Una de las primeras pruebas de manejo que tuve la oportunidad de realizar este arranque del 2021 Fue a bordo de la Ford Bronco Sport que rodea por calles de Guadalajara Esta que es la principal apuesta de Ford para refrendar su presencia en el segmento de las camionetas de aventura Y por cierto que se manufactura en su planta de Sonora Como les decía, iniciando el año, este año de la vacuna de la pandemia Y para quitarnos ese mal sabor de boca que nos dejó el 2020 Pues que mejor que programar esta prueba de manejo a bordo de esta nueva Ford Bronco Sport 2021 Levantar el polvo, pasar por surcos y charcos, acelerar en inclinadas, pendientes, en curvas y recorrer tramos empedrados Solo por comprobar su sistema de 4x4 con control vectoral de torque La verdad, chula de maiz prieto esta camioneta porque se comporta a la altura de la cartografía tapatía Y estoy seguro que también lo hará para todo el resto del país Te la puedes llevar a donde tú quieras Ya que este vehículo versión Bandlash First Edition está equipado con un motor de 2.1 litros turbo EcoBoost Y este que genera unos 244 caballitos de fuerza Y un potente torque de 275 libras-pie Tiene una transmisión automática de 8 velocidades y 7 modos de manejo Literal, para rodar en cualquier condición cartográfica Derrodada por Chapala y Ajijic aquí en Jalisco, la camioneta robó miradas de propios y extraños Y es que su diseño y logos para nadie pasan desapercibido Es una camioneta cuadrada que le inyecta un aspecto más robusto Sus asientos están llenos de sorpresas pues debajo de ellos aloja compartimentos Donde se pueden guardar pesadas herramientas, por ejemplo No podía faltar la conectividad para Apple CarPlay o Android Que bueno, pues hacen de los traslados más agradables y funcionales Por cierto, al bajar la aplicación Ford Pass Connect Se puede tener acceso a internet así como asistencia en el camino Su llave inteligente, luces altas automáticas, freno de estacionamiento eléctrico y faros LED Complementan parte de la oferta de este producto De esta exclusiva versión que sometí a prueba Se destinaron solamente 100 para el mercado mexicano Se trata del tope de gama y se distingue por las placas First Edition oscurecidas Y el diseño especial de rines negros de aluminio de 17 pulgadas Es así como podemos distinguir que es una edición especial Fue una semana placentera la que la tuve esta Ford Bronco Sport Que por cierto, se vende y muy bien en todo el país Le puedo comentar que estas primeras entregas que se realizaron en el primer trimestre de este 2021 El rango de precios oscila entre los 618 mil a los 803 mil pesos La tope de gama Le puedo decir que por sus propiedades y potencia Esta camioneta le compite directamente a la Jeep Compass, por ejemplo Así que ya lo sabe, esta Bronco Sport viene con todo Y claro, viene a refrendar su robusto y vasto consumidor mexicano que tiene aquí en nuestro país Continuamos aquí en Praia Manejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!